Bueno, es una etapa bastante urbana, aunque nosotros nos hemos desviado un poco por una zona que es el Camino Viejo, que es menos transitado, pero así todo tiene mucho asfalto. Ahora estamos caminando sobre una senda peatonal, pero cómoda. Mira por aquí. Nos vamos a desvistar otra vez con la ciudad. Vale, venga ahora a la autopista. ¿Y eso? Nos hemos encontrado con un componente. No, era chino de Hong Kong. Chino de Hong Kong, es verdad. Muy amable, muy bien, se quedó Fátima. ¿Va en sentido contrario a nosotros? Contra flechas. Sí. A favor de la flecha azul. Iba a Fátima. Muy agradable, chico. Sí. Es malo, malo, malo. Atravesar esto aquí es muy peligroso. Tienen que detener algo para pasar por ahí. Pasamos bajo la vía del tren. Bueno, ahora vamos por aquí, por una carreterita esta, locales, que no tiene tránsito ninguno. No sé, sí. Y ya es. Mira las cartas que se están formando ahí. Bueno, las cartas no... Está rosadita que está cayendo. Sí. Sí. Mira pegadito. Sí. 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 Buenos días, buen camino. Buen camino. y salinando en luta en este punto quedan 100 hasta Santiago nosotros partimos de 196 kilómetros en Marcelino bueno eso es lo que es el camino oficial pero luego nosotros en cada pueblito donde nos hemos quedado pues hemos dado patas por lo tanto habría que añadirle más de un 10% más por ejemplo en Ponte de Lima yo creo que allí tuvimos que haber caminado 7 o 8 kilómetros están en las piernas pero no están incluidas en el itinerario eso es así los riesgos del camino pero es mejor avanzar a estas horas que todavía el sol no está arriba porque después a la hora del mediodía entre las 11 y las 12 ya se nos pone a temperaturas por encima de los 26, 29 grados que va a estar hoy y se nota ahora sin embargo estamos muy fresquitos para la chinita la chinita está detrás siempre el chino mucha gente empieza ya aquí en la zona de Tui y Porrii porque son los 100 kilómetros que le habilitan para conseguir la el jubileo la compostela a los 100 últimos kilómetros pasa exactamente igual que en el tramo de de Sarria hasta Santiago por el camino francés que van excursiones casi y vamos a estar pasando aquí a mucha gente y estuvimos en la pensión del puente hotel puente hotel puente o pensión puente muy bueno muy limpito un edificio muy nuevo bien arreglado casi siempre que podemos estamos yendo a pensiones hostales menos esta etapa en que terminaremos hoy que no van a haber más que dos albergues ahí así nos quedaremos en un albergue albergue talé vamos en Mox ese es el paso de Mox al que se de Mox que se de Mox se de Mox se de Mox ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ya tenemos palos. Ya se estaba el chambo de menos y un poco de camino de este tipo, de tierra. Llevamos un montón de kilómetros, puro hormigón y puro asfalto. Se ha acelerado toda otra cosa. Esta trochita, que no es una trocha, que es una pista. Tú no encuentras que hoy le ha sobrado mucho tramo urbano a esto. Un montón. Y esto cuando llega a un paraíso como éste, dice, bueno, otra cosa. ¡Gracias! 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 O entre álamos y roble. Entre árboles, dieron las palabras, duran poco. Mira qué bonito es este tramo aquí. Entre árboles, de los árboles, de las árboles y de las árboles, de los árboles. ¡Gracias! Miren, monumento a las mujeres maltratada, tomo para sacar una fotografía de una mujer maltratada. Han comprado estos palos y ahora no sabemos si no, si no lo vamos a tener que dejar aquí porque facturarlo va a ser un problema, por eso no quisimos comprarlo en las primeras etapas, esto no ocurría ahora, cuando ya tenemos la mitad de camino hecho. El primer barcito que encontremos, vamos a tener que tomar algo fresco, no sé si será hora de una cañita, aunque eso viene bien en cualquier momento. Buenas señora, ¿qué pasó? ¿Qué está plantando ahí? Vamos a plantar en los de Santiago. Ah, muy bien, muy bien, para un caldito de grelo, ¿no? Hombre, para hacer con jamón y chorizo. Con chupuente, vamos. Y entonces, como se plantaron las patatas, ahora quitamos las patatas, movemos la tierra y enviamos un poquito y las echamos. La temporada. Pues muy bien, que tenga buena cosecha. Muy bien, muchas gracias. Me está saliendo una ampollita en la planta del pie izquierdo. Ya me he hecho de todo, pero me parece a mí que esta ya no tiene remedio. Vamos a ver si aguantamos al final de la etapa de hoy. No quiero que Marta se entere. Bueno, estamos a unos 5 kilómetros de Redondela ya. Esto se llama algo así como Vilar de Incesca o... Si nos dijo la señora, ¿eh? Estamos aproximadamente sin funcionamiento para llegar a Redondela. Hola. Vamos a ver si aguantamos con la montura y con el parche que acabamos de poner. Lo que es matador es tanto asfalto y tanto hormigón pasando por urbanizaciones. Eso te revienta la planta de los pies. Si todo el camino ya hubiera sido así como estamos caminando ahora por tierritas, te amartigua mucho la planta de los pies. Y gracias a que tenemos botines, o que los botines de Marte sí son más apropiados para esto que los míos. Es una delicia caminar aquí. Esto sí. Una zona recreativa. Tienen aquí sus mesitas. Están algunos descansando. Qué bonito es esto por aquí. Y ahí al fondo ya se ve la Redondela. Ahí tenemos el avión. Para terminar la de joder, aquí tenemos un buen de niveles. Están poniendo a la Metro Guagua a lo mejor. pasaje terapéutico al final feliz al final feliz ¿qué te parece vamos a tomar más algo aquí aquí nos hemos tomado una cervecita y ahora vamos a terminar la etapa seguimos dentro de la redondela y ahora Bueno, ahí es donde tenemos que llegar. Dos, tres. Ya no tenemos prisa porque hemos almorzado un poquito. Hemos descansado. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo era esto? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba esto que no lo marchamos? ¿Qué dejamos atrás? ¿Dónde es la? ¿Dónde es la? Mira cómo dorzado. Y ahora vamos a cesante. Ya estoy antes con esos cesantes. No creo que... ¿Y se puede para mí? Sí, sí, pero claro. Una cosa es lo que te diga y otra cosa. Bueno, pero mira qué bonito. Bien. Merece la pena. Mira qué bonita es esta pantalla. Aquella redondela. No. O sea, que en vez de habernos quedado en redondela, hemos alargado esta etapa en cuatro kilómetros más. Aproximadamente. Cuatro kilómetros que tendremos mañana de menos. Y mañana es de cesantes a Pontevedra. Y así podemos estar más tiempo en Pontevedra, que merece la pena. Y por eso es por lo que hemos hecho esta especie de variación sobre... Sobre loco. No, no, no. Este... Esto es este. Esto es este. Esto está grabando con todo. Esto está grabando. Ahora, al bajar ya verá a ver... ¿Se está grabando o no se está grabando? Sí, se está grabando. Está guapo. Ahora cómo se sale de aquí. Ahí te quiero ver ahora. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!